El pasado sábado se desarrolló la radio telemaratón a favor de la salud de Fabricio Valentino Tello Gómez, niño que sufre de una enfermedad y que necesita el apoyo de la población. El evento se desarrolló en la plaza de armas de nuestra ciudad. Hubo mucha participación de la población, pero a pesar de todo, el apoyo será constante, más que todo porque Fabricio Valentino tiene que viajar a Argentina para un tratamiento más especializado. Gracias por venir y por que siempre estén atentos al llamado de Fabricio. Efectivamente, hoy día nuevamente estamos pidiendo a la colectividad, a su conjunto, a personas de pie, a empresarios, amigos, nuevamente que se unen a esta cruzada de solidaridad a favor de Fabricio, porque él es un niño que siempre va a necesitar del apoyo de toda la población. Hoy es un día especial, Pepe. Sin duda la población se está poniendo de pie para apoyar a esta causa noble. Así es. Bueno, empezamos el día. Pepe, creo que las circunstancias hacen que uno se quiebre y creo que como padre estás haciendo todo lo posible por tu hijo. Bueno, yo siempre me emociono cuando toco el toma de salud de mi hijo, de verdad, seguimos en la lucha hasta que Dios nos dé la vida. Vamos a seguir adelante ante todas las dificultades que uno puede tener como padre. Y yo creo que la población es un conjunto y nuestro padre de Dios no nos va a desplazar. Pepe, ¿todo lo recaudado va a ser para un viaje o el tratamiento acá en Perú? Mira, Rolo, en verdad, como toda la población ya sabe, nosotros hemos andado casi año y medio en busca del diagnóstico. Ahora tenemos el diagnóstico de Fabricio, que es la osificación de sus huesitos. Ahora lo que nos toca a nosotros ya es mantenerlo y darle calidad de vida a Fabricio. Es bien complejo el tratamiento, los controles, a diario hay que estarlo revisando, controlándole y viendo pues que él no decae, no decae ante un posible brote del síndrome. Sin duda, este tipo de circunstancias nos hacen ver lo fuerte que puede ser la familia, los padres y los amigos que seguimos de cerca la salud. Sí, definitivamente yo agradezco a Dios, a las amistades, a los amigos, a mi familia que siempre me han dado ese aliento para seguir adelante en busca del tratamiento, en busca de la calidad del guía que necesita Fabricio. En verdad, estamos muy agradecidos preparándonos para hacer un nuevo viaje en el mes de marzo o abril de Rolo nuevamente al extranjero para su control de Fabricio. ¿A qué parte se va? Vamos a viajar nuevamente a Argentina o de repente es otro país, ya porque estamos también nosotros a espera de que tengamos alguna novedad co-referente a la medicina que está ya en camino para este síndrome. ¿Qué decirle a la población en estos momentos? Decirle a la población, bueno, que nuevamente sean solidarios. El llamado que siempre nos hace es quien más que la población, la persona de Pierro, los amigos, los empresarios, son algunas también autoridades del medio también que siempre nos han dado el respaldo y soporte para seguir adelante ante esta lucha que nosotros como padres corajes estamos realmente muy comprometidos con quien más que el padre. Para culminar, luego de esta telemaratón, la gente puede seguir colaborando. ¿A qué cuenta corriente? Mira, Rolo, en verdad, tengo una cuenta corriente que no recuerdo, pero yo voy a hacer el intento de poder darte una cuenta del BSP. Es el 191-40-17-17-92-066. Es una cuenta del BSP, una cuenta de ahorro a nombre mío, Rolo. Y cualquier cosa la gente puede depositar a esa cuenta. Sí, sí, en verdad se le reitera, en verdad, como nuevamente te digo, mi niño, nosotros como familia que estamos en esta lucha vamos a necesitar siempre el apoyo de la población. Y no se olviden que es la vida de un niño, que es lo más importante que el padre quiere realmente que su familia esté bien.